Quería comenzar explicitando que, por supuesto, compartimos lo expuesto por el Grupo Parlamentario Socialista y el contenido de su iniciativa. Creemos que este es un conflicto, un problema que viene de largo y que, ya lo decía el señor Elorza, el Ministerio en numerosas ocasiones ha insistido en su voluntad de negociación y de diálogo entre administraciones, pero luego eso queda absolutamente en nada y nos encontramos reiteradamente con la misma cuestión sobre la mesa. La enmienda que proponemos insiste en tres cuestiones que, si bien pueden parecer pequeños detalles, nos parece importante que se expliciten en el contenido de la iniciativa. En primer lugar, creemos que, en lugar de hablar de compra-venta exclusivamente, esta es una cuestión que creemos que se puede dejar más abierta de cara a que se negocie entre ambas administraciones y que sean ellas, a través del diálogo y del acuerdo, quienes decidan si es compra-venta o permuta o cualquier otro tipo de método que consideren oportuno. En segundo lugar, y dado el carácter de esta instalación, creemos que no tiene por qué situarse necesariamente en el municipio de Donostia. Conocemos ya casos de otros cuarteles, por ejemplo, el de Garellano en Bilbao, que se trasladó a Munguía, no quedó exactamente en la misma zona. Entendemos que en su día esta instalación estaba en un lugar aislado de la ciudad de Donostia y que podía ser lo más adecuado en ese momento, pero con el crecimiento de la ciudad ha quedado en pleno barrio y que, en términos de defensa, no sabemos si es el lugar más apropiado ahora mismo desde un punto de vista incluso puramente militar o si procedería su traslado a otro lugar fuera del municipio. Por lo tanto, creemos que no hay que cerrar tampoco la puerta a eso y lo explicitamos como otra ubicación. Y, en último lugar, creemos que en caso de que fuera trasladado a otro espacio dentro del municipio es indispensable que no se trate de un terreno natural por el impacto que esto tendría, sino que se instale en una zona que ya esté artificializada y que, por lo tanto, no tenga un impacto natural la construcción de unas nuevas instalaciones. A eso nos referimos con la enmienda que el señor Elorzano no entendía. Por último lugar, quería hacer una corrección, dado que en la proposición de la enmienda hablamos de un tercer punto que en realidad no existe, porque se trata de un punto único y lo que estamos proponiendo es una enmienda de sustitución a ese punto único con el texto que acabo de explicar. Nada más. Muchas gracias. Gracias.